Ok, I'm making this video for Armando. Armando, ok, your question, look, hay dos verbos para tomar cosas prestadas en inglés, Armando, entonces, mira, cuando vas a tomar algo para usarlo, algo prestado en el momento, usa el verbo to borrow, borrow, yo lo voy a escribir aquí, borrow es tomar algo prestado, entonces, puedo usar esto, ejemplo, solo vas a tomar así, can I borrow, example, hey, can I borrow a pen, can I borrow a pen, puedo tomarla, como yo la voy a tomar prestado el bolígrafo, can I borrow a pen, ok, hey, puedo usar tu carro, can I borrow, en lugar de usar use, can I borrow your car for a minute, vamos a decir que es el carro de mi amigo, can I borrow your car for a minute, ok, uno más, hey, look, me puedes prestar, ok, what, let's say, I don't know, a hammer, un martillo, hey, puedo usar el martillo, puedo tomarlo, can I borrow a hammer, can I borrow a hammer, así es cuando vas a tomar algo prestado para usarlo en el momento, ahora, si quieres algo como usar el verbo land, prestar, land, puedo preguntarte, Armando, ok, can you lend me your car this week, can you, verá, tú me lo vas a prestar, can you lend me, can you lend me your car this week, ok, again, can you lend me your car this week, también puedo hacer, me podrías prestar tu carro esta semana, could you lend me your car this week, entonces los dos verbos en inglés que te estoy enseñando, borrow, tomar algo prestado para usarlo, ok, en el momento ahí, tomar algo prestado, y land, que tu pregunta, prestar, can you lend me your car, can you lend me $10, ok, así, ok, good, so espero te ayude, gracias por seguir, ok, y a los demás, dale like y sígueme para más contenido en inglés, ok.